No me dejan ver el espacio diverso Para muerder Esa es va, va, va ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Qué verón! No se, no tiene que ocuparse en una micro por si tiene para llevar a su flacán. Bueno, que guapo. ¿Te has embolestado? Por ese papá. Este guapo ya se molestó porque iba a ver mi pa de verso. Ah, pero bueno. De modo, pero lo veré en la noche. Qué pedo. Entonces, hoy día, no hay paja. Mira, este coche, no quiere contar. Pero si fuera que la pucha. Si fuera la minio, me cuentas un testamento entero. Ah, tengo esto. Ah, tengo esto, esto. No tengo ganas. No tengo ganas, no tengo ganas. No tengo ganas. Mame, guapo. Este niño es el TAN. No tengo ganas. No tengo ganas. A ver. Puta, me dio la. Mucha. Casi te doy. Casi te doy. ¡Cai tu mamá! No tengo ganas. ¡Estamos llegados! ¡Estamos llegados bastante! Y ahora viví. ¡Ah, no! ¡Aaah! Coco Ah, eras tú Pucha madre, yo pensé que era Dani Si era Dani, usaba el Ah, ya Madre mía, Dani, ¿qué me querías hacer, Dani? ¿Me querías hacer la 380? ¡Ah, qué sacería! ¡Vamos, los dos! ¡Plantes! ¡Vamos, la 4000! ¡Vamos! Sí, me cae arriba, al lado de donde cae arriba Oh, me dio un poco de calor ¡Puto gordo! ¡Gordo de la cucheta! ¡Gorda! ¡Que se saque gorda! ¡Puta gordo! ¡Gorda de mierda! ¡Gorda de mierda! ¡Este guapo! ¡Este hombre! ¡Qué me hizo daño! ¡Te sigo! ¡Bam! ¡Las cerdas caerán como mosca! ¡Bomba casera! A ver, a ver... ¡Ebola! ¡Cáncer! ¡Gastritis! ¡Tuberculosis! ¡Covid! ¿Qué tiene? ¡Esto maca! ¡Vas a tener un hijo! ¡Un Mirabexi! ¡No! ¡Está bien! ¿Qué has comido? ¡Ah! ¿Has comido donde la tía venía? ¡Madre mía, compadre! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Falta que no me quieras contar pero, no! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, pero ahí se le cuenta para mí, wow, y ahora te estás enojando ahorita. No, 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 no. No, 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 no. Son tres contra uno. Este coche se va a decir, mira, el toque se pasó. Este coche de tu madre. Va a ver la ira de un plato. Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a dar mi cagado, ven acá, ven acá Me das asco huevón, solo corres pero no pelean Le digo a daddy por si acaso O sea todos tienen franco, si por lo menos uno tuviera una escompeta me vendría bien Me pelea mierda Ustedes son el peor equipo que tenia huevo ¡Gurda! 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 ¡Puta! ¡Gurda de mierda! Dice tan me cuando me lo tumbé a todos, pero no fue falta negro ¡Gurda de mierda! ¡Gurda de gente, экономica! Madre mía, Luz Sí, me llevo la escopeta. Ya vuelvo a guardar también, me están llamando. A ver, a ver. ¡Agarric! ¡Por qué, mira, espacita! ¡Aquí va a pensar en entrarme aquí! ¿Qué pasó? Si se me acuerdan de entrar y yo le matamos a ese huevo. ¡Scovia es un huevo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Munición! ¡A apuntar! ¡Escovia es un huevo! Scooby, eres un pendejo ¿Cómo cajo vas a morir rápido, huevo? ¡Eso es un pelotodo! Se fue Se fue, huevo Toma ya, un lanzagranadas Se fue, huevo Uff, esas palabras se enamoran a cualquiera ¡Ey, mira! Este cucho de tu madre Me robó la katana Negro, devuelve la katana Negro, la katana Negro, la katana Negro, la katana Última vertencia La katana Te haces el huevo ¿No? ¿Te haces el huevo? no, 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 no no, 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 no tiro, tengo kilau, negro, de acá, toma, a mí me ha quemado todo no, 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 no,ちょっと no, 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 no No hay una patata 12 capos de concha, madre Negro de la katana, última advertencia Eso te pasa por mierda Te dije la katana Y me hiciste caso No, no, me hiciste la katana Ahora muérete mierda Oye, tuve un mal día Así que si no me vas a decatar No te mueres Juego No te mueres No te mueres No te mueres No te mueres A la antigua es mejor, ¿no? No te mueres No me hagas No te mueres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡No disparéis! ¡Ah, es bomba! ¡No te espagas el pesante! ¿Cómo te van a agarrar así? ¡Cuerpo a tierra! ¡Hunter! ¡Esta madre! ¡Por hablarle! ¡Por hablarle! ¡Por escribirle a la... ¡A la chica, a la cucha, a la magia! ¡No te preocupes, tranquilo! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Yes! ¡Astmos! ¡Que fue el devuelo! ¡Vuelvo a tierra! ¡Granada! ¡Granada! ¡Te le vi! ¡Granada! ¡Granada! Hace rato te desharedo al mesобiel hacer Acer Bowcio, ya lo vamo, amando mis maldente o no. ¡Si coño! ¡DINANO! ¡Notes! ¡E maar David! Invist, Mulekko! Wis, kijkk-kijit... Kijk, ayak! ¡Suscríbete! 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 ¡Te pasaste, güey! El pequeño tío ¡Atención! ¡Madre mía, el tan del Santi! ¿Pueden bajar al lado yo? Perfecto, muy bien. ¿Ahora sí? Mira ese Santi, como se la come toda. Madre mía Santi, cómetela. Dale, dale, mambo, mambo, mambo acá. ¡Eres un equivalente, huevón! No me la creo. ¡Bestia animal! Y me dice, es el jockey. Y me dice, es el jockey. ¡Tarón, me dice, te lo dejé en la palanca, huevón! Debiste llevarte a mambo, huevón. Dale, 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 como en vez de decirle, perdón, perdón. Me, me está ensuando, échate a la palanca, esa huevón. No pienso, nunca hay animal, huevón. Mambo, eres un huevón. ¡Suscríbete! ¡Claro, es un hongo! ¡Esta homeowners! ¡No, solo vamos a hacer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuérate! ¡Suscríbete! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vas a ver? ¡Casito! ¡Repite, repite, corre, bambo de mierda! ¡Mira! 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 ¿Por qué habías necesidad de activar, ah? ¡Oh, huevo! ¡El Santi se cambió para ellos! ¡Dale su Kiko! ¡El Santi, bro! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Suba, me voy! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Suba, suba, suba! ¡Uf! ¡Muy a mi, mierda! ¡Uf! ¡Muy a mi, mierda! cuidado 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 vamos atrever aquí 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 me voy me voy Gracias. Más para afuera. No importa, no importa, con todo, con todo. Puta madre cobarde de mierda. Y aún así con ácido te levanto. Gracias. Te debo una. Cúbreme. Oh no. Vamos, cúbreme. Cúbre, cúbre, cúbre. Cúbre, cúbreme. Cúbre, cúbreme. Cúbreme. ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Preparaos! ¡Necesito ayuda! ¡Hey, ayuda! ¡No! ¡¿Puede alguien echarme?! ¡Oh Dios! ¡Aquí! 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 ¡Joder! ¡Aquí! ¡Jockey! ¡Aquí! 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 ¡AH! ¡Aquí! 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 ¿Puedo? ¿Pero? ¿Pero es que se bajen? ¿Puedo? 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 ¡Cuidado! ¡Dale su kilo! ¡Puedo! 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 No sé, pero para mí es que ese dodo de hacker, weón. Me ha visto a través de la pared, así. Está medio raro. Vale, vale. Ya estoy aquí. Te pondré de nuevo en mí. Tío, no hay de querer. Quédate. ¡Listen! ¡Eh! Te ha visto, te ha visto. Me he visto. ¡No! 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 ¡Miradmelo! ¡No! No. No. ¡No! ¡Muy! ¡Muy! ¡No! ¡Ayudate! ¡Muy! ¡Cuidado! ¡Mocker! 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 ¡Ve! Yo me cargo. Ese mío. Ese mío. ¡Ah! ¡Arreye. ¡Aam! ¡Mor Alejandro! ¡Ah! ¡Me, a Tene ¡Muy!! Estoy guapo Estoy guapo ¿Te has comprado un teclado, gamer? Guapo, ¿te pasa? Uh, la luz es muy fuerte ¿Y por qué no hablas, guapo? Me gusta esa voz Sensual, ¿no? Esos perros se van a llevar una sorpresa Esos perros se van a llevar una sorpresa Sonidos A $%&%&%&%&%$&%&%&%&%%&%$&%&%&%%$%&%&&%&%$%&%&%$&%$&%&%$&&%&%$%&&%$$&$&&%$&%&$&%&%$&%$ no. ¡Muy bien! ¿Cómo se cayó ese animado? 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 Ok ¿Cómo se cayó ese animado? ¡Joder! ¡Me han dado! Justo cuando estoy veniendo de tap, viene tu concho a tomar eso. Aunque tiro pa' con golpines. ¡Otro, otro, otro! ¡Ayuda! ¡El tío! ¡Eso duele! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuándo quieras? ¡A la mierda! ¡Quiero apoyo! ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Vamos, hay que levantarse! ¡Echadme una mano, por Dios! ¡Lo levanta, mamón! ¡Sos un pelotudo! ¡Fugir de mierda! ¡No! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aaah! 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 ¡Aquí hay un Molotón! ¡Aah! Cogeré un molotón. ¡Aquí hay un arma! ¡Espino! ¡Eso suele! ¡Ojo con las balas! ¡Tenemos los smoker en la zona! ¡Ay! ¡Parece! ¡J appropri! No me la creo No se que me cadajo me sigue Sinceramente es un día de mala suerte ¡Mira! ¡Mira! ¡Muyo! ¡Kidakuro! ¡Kidakuro! ¡Cubre, cubre, 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 cubre! ¡Socke, soke, cubre! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Bueno, buenísimo! ¡Kidakuro, kolke, kolke! La verdad no se que paso hoy día Puedo escapar del mapa, seguro que el mapa me esta dando mala suerte Porque no me creo que tenga tanta mala suerte de día Mira sos gay ese huevo F1, F1 Ah perdona F1 F1 Estos coches son mal F1 hay guapo, ¿me escucháis? guapo guapo Bill no me disfrutes. ¡Hay armas! ¡Ahí vienen! ¡A recargar! ¡A recargar! ¿Qué pasa? ¿Qué tocó el tanque? ¡Fuerzo a tierra! 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 ¡Recarga! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¿Qué es eso? ¡Huevón! ¡Levántate, levántate! ¡Pero no me sigas! ¡No seas huevón! ¡Quete arriba! ¡Espera, ya te tengo! ¡De acá! ¡Espera, que me cule! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Maldío? ¿Qué fue? ¿Maldío o qué? ¡Oye! ¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Madre! ¡No, se fue! ¿Y cómo que? ¡Se resuelve! ¡Madre! ¡Madre mía, panes, hola! ¡Madre mía, panes, hola! ¡Qué mal día había! ¡Ayuda, por favor! ¡No, se volvió! 1 2 3 7 7 8 mire me da rices una foto de Cristiano Ronaldo es un perro con ellos, que mierda no, 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 no 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 no, no, no